Con la bandera argentina, la bandera de la provincia de Buenos Aires, en el predio del cartódromo de la ciudad de Ale, con un trabajo impecable de la gente de esa ciudad. Sinceramente, estamos recontra contentos y le agradezco en estos momentos, vamos dando la vuelta al circuito, ahora vamos a agarrar la parte de la alargada y llegada, ya estaban gente, salía de la de Chueco, casi le rompemos las patas de Chueco, se la enderezábamos capaz, ¿eh? Bueno, con Hernán Boté vamos en el buggy, dando una vueltita para mostrarles a todos ustedes el circuito, este cartódromo, mire todo con alambrados, todo con la tierra arada, lo que trabajó la gente de Ale fue sinceramente impecable. Ya empezaba a llegar, esto era temprano, ya empezaba a llegar gente, ya se va a ir dando cuenta a medida que pasan las series y las carreras, de la cantidad de público se fue acercando para disfrutar de este hermoso deporte. Felicitar por supuesto también a todos los pilotos por la buena predisposición y estar colaborando con esta gente que trabajó muchísimo, con una cantina que trabajó muchísimo, fue la primera carrera, inauguración, entrada libre y gratuita. Bueno, sinceramente nos pone muy contento de haber estado en ese lugar, ¿eh? Bueno, empezaban a girar algunos de los participantes, como para ver cómo estaba el piso, acaban los muchachos, pegábamos unas vueltitas como para mostrarles a todos ustedes, este es Santiago Fuente. Le aclaro que no los conozco a todos, ¿eh? Yo a algunos les voy a tirar el nombre, a otros no, pero no es fácil. Cómo van los muchachos, ¿eh? Este es Matías Santana Juniors, los que hicieron las pruebas, ahí le largaron, ahí le empiezan a tomar el tiempo, entraban cruzados los muchachos, ahí va Mati, bandera cuadro, este era Alonso, me parece que era Aloncito, me parece que era Pablito, este es Agustín Navarro. Bueno, los muchachos empezaban a llevarlo, empezaban a calentar los neumáticos, los motores, se empezaban a entusiasmar, iba Agustín, este chico es de 9 de julio, creo que es, creo que es, ya te lo voy a decir enseguida, Fernando Ariscuren, uno de ellos era, este creo que era el pibe que maneja muy bien, muy bien. Pero como siempre decimos, Bolívar tiene lo suyo, este es el Piti me parece, ¿eh? Si yo le entro rar como, bueno, no importa. Lo tenemos que haber invitado a Santana, ¿eh? Este es el Paisano, este es Santos, el Rolo. El Rolo le pegó un cartinazo a Santana. Afuera fue Santana. ¿Este es Santana? ¿Este es Matías? Ah, qué bien manejo. No, yo te digo que a veces pienso, yo le digo, le he hablado con el Colorado Rutia. Las condiciones que tiene Matías. Y lo hablábamos ayer con el Kini Aragón. El Kini Aragón me dijo lo siguiente. Hubo una cosa muy rara gallego, dice en Ale, con Matías Santana. Digo, ¿qué pasó? No cortó camino. Viste que es corta camino a pie, en bicicleta, nadando, viste. Y acá no cortó camino, dice. Pero acordate que en la próxima carrera, Matías corta camino. Bueno, lo llevó, lo llevó Matías. Mirá, no, no lo acomodó. Y esto, no. Che, la banda de Fede, eh. La banda de Federico Díaz. Si hice un pollo al disco. Ahí estuvieron trabajando varios, eh. Varios. Este... Las presas de pollo cortadas, Federico. Le decía, como eh, Pando. Federico no podés poner. Hace cuenta que ponés un pollo entero. Dice, cortalo un poco más. Dice, más chicas las presas. Pero bueno, terminaron, este... Haciendo un pollo al disco espectacular, según Matías Santana. Porque se prendió a la pasada en un cacho de pollo al disco. Nada, Matías se prende de todo, eh. Bueno, ya estaban las primeras series. Este... Ya estaba en marcha. Ya los corredores empezaban a circular por este cartódromo. Bueno, creo que era a seis... Este... A seis vueltas, eh. Pero nosotros aprovechamos para... Para que ustedes vayan viendo como de a poco se va colmando... De automóviles. Esto fue el jueves 20 de junio del año 2013. Esto fue Ale. Y que... Era la primera fecha. La inauguración del cartódromo. Estaba Miguelito Eshuerzo. A la llegada del intendente municipal Balibuca. A la izquierda de la pantalla estaba Hernán Urruti, el delegado. Que ahí va junto con Bali en los cartes. Y estaba también el presidente... Del... Del club... Este... Social... Y deportivo Ale. Che, Vale le hizo de una vuelta en primera. Dice, dale otra vuelta, Vale. Dice, Matías. Y aceleró. A ver que sale más fuerte. Mirá. Creo... Metió un cambio. Creo que el próximo... Este... Corre. La próxima carrera Balibuca va a estar ahí corriendo. No, no. Manejó... Como yo, más o menos. Bien. No, estaba muy nervioso Nemo, che. Estaba nervioso. No, dice, este loco lo dejás acelerar. Dice, no sabés lo que es. Bueno, ahí estaba el rolo. Acá lo tenemos Agustín. Ah, no. Este era Juan Cruz hueso. Se prestaba en el cante. No, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Agustín y... Y Juan Cruz. Saludando... Estamos de atrás. La vuelta previa. Ya se va Hernán Boté. Con el auto oficial. Uy. Estaba... El comisario deportivo. Y mirá dónde se había puesto que el otro loco. Uno que arrancó pa'l medio. Bueno. Empezaba... Había algunas de las series que fueron buenas, che. Eh. Creo que la tercera serie fue muy buena. Bueno. Esto de cualquier manera vienen rápido. También se viene haciendo una serie prolija. Matías Santana que se bajó del cárter y se fue de colaborador. Lo estamos esperando en una de las curvas. Había series. Final y gran final. Eh. Eh. Una buena participación de... De karting. Ahí va el rolo. Yo le voy a ir tirando por las dudas. Eh. Le voy a ir tirando algunos detalles con respecto a... ¿Viste quién es Federico? Mirando para atrás. Le voy a ir contando, por ejemplo, que en la categoría 110 centímetros cúbicos. En la final. Luis Herrero. De la ciudad de Dero fue el ganador. Seguido por Nicolás de Laus. También de la ciudad de Dero. Tercero. Pablo Sandiciácome. De... Este... En el quinto lugar, Matías Fernández. En el sexto lugar, Julio Infantas. También... Tenemos... Le vamos a pasar la... Cómo salieron los 150. Empiezan a bajar el Chueco Botella Bandera. Agustín Aragón fue el ganador. Gabriel Mónaco fue el segundo. Fue tercero, Matías Santana Juniors. Fue cuarto, Agustín Navarro. El hijo del churrero Navarro. Fue quinto, Mariano Herrera. Bueno, acá miren, miren, miren. Acá miren esto porque acá se viene... Una serie muy linda, se los dije. Se viene una serie muy, muy linda. Peleadonga. Saludando a la cámara de tercer tiempo. Matita Santana. Ahí lo vemos Matita. El chiquitín. Que corría su primera carrera. Este era Adrián. Uno que se quedó en la largada, pero ya salió, eh. Miren esta serie porque está buena. Miren esta serie porque está buena. Miren porque está muy buena. Matías Santana estaba lo nervioso que estaba porque estaba corriendo el nene. Era la primera presentación oficial de Matita en una carrera. porque siempre había girado nada más. El negro. Pásala sacando fotos. Andaba Dieguito Ortiz también sacando fotos. Miren cómo van los muchachos. Ahí pasó Matita Santana. Ahí pasó Matita Santana. Pero iba bien, eh. Creo que iba cuarto y después hace un trompo al final, eh. Otra vez. Con la GoPro en la cabeza. Es Federico Díaz, me parece el de la GoPro, eh. El chiquito que empieza a avanzar de a poco. Federico. Muy, muy, muy bien. Es un manejo muy prolijo. Este joven piloto de Bolívar. Matita que va muy bien ahí. Creo que ya está cuarto en la carrera o tercero. No me acuerdo cuando iba. A ver, lo vamos a contar enseguida. Acá viene Fede. Adelante. Una tía que le hace seña del hijo, viste. Un muy buen karting. El de Federico. Un buen motorcito. Con el manejo impecable. Pasa el segundo. Y el cuarto... Pasa el segundo. Pasa el tercero. Y cuarto estaba Matías, eh, te lo dije... la bandera a cuadro que se le baja a Federico el ganador de la serie ese es pelotín arriba lo conocí a pelotín perdoname te conozco chiquito por ahí arriba vestido así y no te ganaba ya me conoce pelotín que soy bastante cachivachón vea como entró bueno y siguen entrando los demás karting vamos este es Santiago Fuentes te cuento que en la final de los 150 la gran final fue ganada por Federico Díaz seguido por Fernando Ariscuren tercero Cristian arriba cuarto Santiago Fuentes quinto el Piti Teruel fue sexto Gustavo Ariscuren séptimo fue Diego Mata octavo Adrián Guillén fue noveno Gabriel Mónaco y décimo Adrián Iglesias bueno vamos a disfrutar entonces de otra de las carreras creo que ya por la cantidad estamos hablando de una de una final me parece acá está Paulito Alonso acá está Matías Santana ahí está Hernán el Chuequito bote ahí lo tenemos al comisario deportivo de la ciudad de Herol Fakir que le dicen acá está Agustín Navarro te filmamos Agustín con Tecnal que vos querías que te filmara porque no sé qué hace con Tecnal este otro pero bueno de a poco los muchachos se van encolumnando van ubicando más que nada en su lugar ahora tenemos a Pablito sacame decía Pablo sacame Gallego y este es Gabriel Mónaco te conocí Gabriel Mónaco largaron y ahí se fueron y ahí van esta otra de la serie es muy linda che adelante viene Sandy buen manejo de Sandy también buen piloto lo filmaba cuando era chiquito después no se hizo más karting en Bolívar pero bueno che un montón de años que no se hacía karting en la ciudad de Ale porque antiguamente se corría hasta la promocional 850 carrera de moto alrededor de la cancha donde iba a correr para usted tengo una idea Jojo Maldonado corría en esa época bueno así que bueno después de muchos años volvió el deporte motor a Ale y con una con una tarde bárbara y con unas carreras muy pero muy lindas muy interesantes van los muchachos en paso Matías Santana cómodo bloche gordo no no es una cosa impresionante también tuvo mucho que ver ahí va Santiago mucho que ver con todo esto del karting un gran colaborador también Matías Santana Gabriel Mónaco lo mismo mucha gente dio una mano para todo esto se puso semáforo todo laburó la gente pero miren cada vez está más lleno cada vez más gente oh y justito se fue solo cuando estaba cerquita atrás de de Santiago que gana la serie con una muy buena performance del chiquirín después entró el regador viste que te dije mirá mirá lo que es esto son los más chicos ahí va la autora iglesia y después había ahí va la nena que le esquivó que es Julieta Rosa mirá como entrapasado y lo larga ya che espectacular muy bien acá estos son los más chiquitos ahí va Julieta la única mujer que corrió mirá Lautaro es un capo es un capo luego a Nemo mirálo mirálo a Lautaro que es un capo también Nemo me decía lo mismo lo lindo que lo lleva este también este también y ahí viene Julieta y ahora vamos atrás de como era de Chocito de Hernán Boté y va a largar estos cinco largan cinco carding fue un día allá luego se cruzaba Diego y Tortilla me sacó una foto de Diego y por tiempo sin la cámara yo porque estaba caminando con mucho frío ahí está Dieguito ya lo había visto también al negro Pásera uuuh zafó 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 viene el banderillero viene el banderillero ahí lo lindo es que no pasó nada es lo que se hablaba después una vez finalizada todas las pruebas que no tuvo que entrar nunca la ambulancia eso es muy importante en las carreras teníamos a Leo preparado pero gracias a Dios no tuvo que intervenir también un saludo para toda la gente de la cantina que laburó mucho no le quedó absolutamente nada la última porción de torta me la vendieron a mí tenía más hambre que el chavo yo así que bueno ustedes pueden apreciar la gente atrás de la alambrada están protegidos por el alambre y también por este ahí está arado entonces no hay ningún tipo de inconveniente pero los muchachos manejan bien se respetan y siguen dando vuelta y se divierten la pasan lindo y disfrutan de lo que les gusta que es en este caso el karting otra bandera cuadro acá tenemos uno de los ganadores allá estaba el negro pasera ah esto debe ser los chicos guerrera y de la O que son de afuera bueno acá está Agustín acá está Mati se viene la final de 150 carrerón este acá en este Mati Junior fue 5 o 6 vueltas primero che arrancó el chiquito después pues si es un carrerón en esta final como les digo este es Santiago Sierra ahí lo descubrí ahí venía el hermano ahí ayudarlo Facundo un poquito más adelante anda gole y se a Mónaco ahí está Santiago Sierra este es Pablo de a poco los voy conociendo y ahí no conoce nadie más para qué me agrandé para qué me agrandé este es César con el 77 César Roja acá vienen para alargar estos están dando la vuelta previa con un poquito de barrito todavía se va a alargar se largó se largó se largó Matías Santana Junior primero y se me cruza Francisco de la Serna mirá cómo arrancó el chiquitín y los de atrás empezaron creo que pensaban cómo hacemos para pasarlo al chiquito el chiquito que arrancó y lo llevaba bien estoy pegando a la vuelta y lo veo a Santiago Fuente parado delante mío dentro de la pista ay cómo lo saqué a Santiago qué hacía parado ahí bueno este como pueden ver una carrera muy linda Matías Junior sigue adelante ahí viene Pablo lo superan en la curva César con problemas en el karting Santiago también tenía problemitas en el karting Santiago cierra el chiquitín Matías que seguía primero lo pasaba Mónaco Agustín Aragón que venía campaneando todo ahí ya estaba Mónaco y Aragón primero y segundo respectivamente Matías Santana Junior tercero el chiquitín Agustín Navarro es el cuarto sacando el auto Miguelito Esguerzo colaborando eso es lo lindo ve estaba filmando y sacando fotos Miguelito y se puso a colaborar para sacar el karting muy bien ya Agustín ya Agustín es el primero Mónaco segundo no se dan treguas los dos de Bolívar mirá como vienen mirá lo quiso tocar lo quiso tocar se hizo un trompo cuidado 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 y pasó Matías en el tercero Agustín cuarto y quinto Mariano Herrera mirá 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 no le hizo nada no le hizo nada porque venía frenando y el choquito boté corriendo el king esta es la otra final esta es la final la gran final de los 150 que manera ve karting este es mata che será Diego Mata ese no me acuerdo Diego Mata que número es esto es el rolo saludando a la cámara este es Juan Cruz Hueso allá lo vemos a Mónaco este es Federico Díaz el de la GoPro vos sabés que se queda parado Federico porque no se no se hizo vuelta previa con el con el autito de Hernán se largó directamente desde el semáforo y se quedó parado mirá ve reacciona cuando ya había largado los otros queda cuarto fijate la de Federico fue terrible muy buena carrera 1, 2, 3 y 4 ya salió de la curva tercero Santiago Sierra sentado en su karting Federico que quiere ir más adelante carrerón carrerón de los muchachos miren como vienen creo que Fede ya está segundo por adentro metió el karting el flaco y ya está primero muy linda carrera les puedo asegurar creo que no solamente disfrutaron ellos desde adentro con sus karting sino también aquello que se dieron cita a Ale para ver este espectáculo ahí viene Matías Santana también con Rolo un poco pasadito el Mati muy muy bueno mire la gente cómo está lo vemos a Nahuel lo vemos a Edgar el Pato Catanio Federico ya tomó distancias del segundo pelotín que viene tercero peleando ahí con el cuarto levantando la mano se va para un costado uno que se quedó fuera de competencia qué carrerita lo vemos a Federico Díaz a Fernando Ariscur en Cristian Arriba Santiago Fuente y el Piti Teruel los primeros cinco este quién es? Matías Matías Santana este es el Rolo acá están los muchachos tuvimos un problemita con las grabaciones por eso no vimos la bandera cuadro pero ahí están las felicitaciones mirá mirá escuchá 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 el pato que viene a saludarlo también Adrián todos los muchachos vienen a saludarlo a Federico y ahí está quién va ahí adentro ahí está el número 15 que salió a probar no es muy experto en karting pero se dio una vueltita quién es Francisco de la Serna che amigo de Agustín Navarro que le prestó el karting para que se diera una vueltita aceleraron un poco muy bien che felicitaciones a toda la gente de Aleja